En la Argentina no hay nada más importante que comerse un asado. Es un tema de Estado. Así que yo, el Negro Álvarez, ahí nomás llamé a dos amigos directores, Gastón y Mariano. ¿Para qué? Para que hagamos una película dedicada a la tira de asado. Como andaban al pedo y siempre están con ganas de romper un poco la bola, aceptaron. Este es Tuca, una eminencia a la hora de asar. Tuca, ¿qué le dirías a la gente que no come carne? Nada. Todo sobre el asado. Un film de Mariano Conn y Gastón Duprat. Sensacional estreno por Isaac, Netflix y Canal 9. No sé por qué, pero me parece que con esta película se va a armar. ¡No se va a mierda!